Cómo odio los exclusivos de Mattel, boludo. ¡Hijo de puta! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video que, bueno, nada, salió literalmente después de haber subido el video de Logan Paul. Dije, ¿sabés qué? A la gente le gustó que hablara de diferentes temas que no se hablan mucho en la comunidad de Fueras de WWE, por lo menos en habla hispana. Así que dije, ¿sabés qué? Voy a sacarme yo la bronca y voy a terminar hablando. Por si no sabían, Mattel, dentro de todo, actualmente tiene seis líneas activas de figuras WWE. Tenemos, obviamente, las Fueras Básicas, tenemos la serie Elite Collection Principal, tenemos las Defining Moments ahora mismo, Tenemos las Ultimate Edition, tenemos la serie Elite Collection Road Deseretion y tenemos la serie Elite Legends. De estas seis que acabo de mencionar, literalmente, tres son exclusivas. ¡NOMA! Y el tema no es que sean exclusivas y nada más. El tema es que Mattel, cuando se le canta los huevos, pone figuras que la gente viene buscando hace mucho tiempo exclusivas, boludo. Y el mejor ejemplo que puedo dar ahora mismo es Rey Misterio y Eddie Guerrero Ultimate Edition. Figuras que literalmente la gente viene pidiendo hace mil años que vuelvan a lanzarse con mejoras, lógicamente. Y Mattel lo termina haciendo, termina sacando estas figuras por fin después de muchísimo tiempo. Literalmente la figura de Rey Misterio tiene más de 10 años y no se había lanzado un relanzamiento. La Entrance Rates fuera de jodas está viejísima. Pero dentro de todo sigue siendo una muy buena figura, pero obviamente necesitaba un relanzamiento ya. Y como dije, después de mucho tiempo por fin Mattel saca estos Ultimate Edition, revela las figuras, todos estamos encantados, todos nos gustaron como salieron las figuras. Menos el Eddie Guerrero, ese está demasiado grande, boludo, no sé qué problema le pasó a Mattel por la cabeza. Pero bueno, después de mucho tiempo por fin salen. ¿Qué pasa? Terminan siendo exclusivas. Pero vos decís, bueno, ¿exclusiva de qué? ¿De Amazon, que por lo menos la podés conseguir en cualquier lado? ¿Target, que por lo menos tiene una muy buena distribución en cuanto a figuras se refiere? ¡No! La termina teniendo Walmart, boludo. ¡No! Que todo bien con Walmart, eh, la verdad que 10 puntos. Literalmente de Walmart tengo el Coy Rose exclusivo de AEW, o sea, muy piola. Pero la distribución que tiene, amigo, es una verga. Me parece nefasta, es horrible, no solamente lo digo yo, lo dicen muchos coleccionistas. Walmart tiene la costumbre de literalmente poner en pre-order algo y lo terminan cancelando, o sea... Trabajan con el ojete, boludo. Y obviamente eso termina perjudicando a las figuras exclusivas que terminan yendo para ser distribuidas en Walmart. Porque después, los que vivimos en Latinoamérica, por ejemplo, nos cuesta un huevo, boludo, conseguir estas figuras. Obviamente tengo más problemas con los exclusivos, pero ahora mismo me voy a centrar en la de Rey Misterio y de Guerrero. Porque son figuras que yo realmente quiero tener en mi colección, más que nada el Rey Misterio. Y cada vez que sale exclusiva la figura de Walmart, es casi imposible de conseguirla, boludo. ¡Cacaca! Y es que por si no recuerdan o no sabían, las figuras Ultimate Edition normalmente están entre 33 dólares a 30 dólares. Obviamente un precio un poquito elevado, pero que dentro de todo se puede pagar. ¿Cuál es el problema? Que en el mercado secundario, ahí es donde viene la cosa. Y es que la gente, obviamente, va a aprovechar que Walmart se sabe perfectamente que tiene una distribución asquerosa. Y lo van a terminar vendiendo el doble o el triple. Y ustedes están diciendo, Dolores Dávila, estás exagerando, boludo, todavía no salieron las figuras. Sí, ya salieron, boludo, ya salieron. Como dije, la distribución es tan mala que ni siquiera sabe cuándo salen las figuras, boludo. Se decía que iba a salir en agosto y terminaron saliendo antes, o sea, son un desastre, amigo. Y bueno, acá están viendo cuánto la podés conseguir ahora mismo en eBay, papá. Entre 80 dólares a 100 dólares, boludo. Así no te dan ganas de coleccionar. O sea, fuera de jodas lo digo. Todo bien con Mattel, 10 puntos, hace unas figuras espectaculares. A mí me encantan casi todas las figuras que lanzan. Pero tiene este problema de que, boludo, todo es exclusivo. Y las mejores figuras, hay que decir la aposta, casi siempre las mejores figuras terminan siendo exclusivas. Y este es el mejor ejemplo, boludo. No puede ser que Rey Mysterio, una figura que banda de gente viene esperando, como digo, termine siendo exclusiva. Y lamentablemente, para los que somos de Latinoamérica, tenemos que pagar un sobreprecio exageradísimo, boludo. O sea, es una locura. Hasta Lady Guerrero lo están vendiendo a más de 100 dólares, boludo. ¿Qué onda, amigo? 72, 79, 155 por las dos, 77. Bueno, ese por lo menos está más barato, viste. Pues 140 dólares. Quería chorear de toda forma, boludo. En fin, directamente es un desastre, boludo. ¿Qué quieren que les diga? Eso es solo la punta del iceberg, boludo, del todo lo que me molesta de las figuras exclusivas. Porque fuera de joda. Como dije al principio, la mitad de las figuras, si se ponen a pensar, son exclusivas, boludo. Hasta de la propia serie Ultimate Edition, sacando la serie principal de las Ultimates, la mitad de la serie son exclusivas, boludo. O sea, fuera de joda. Pónganse a pensar. Gran parte de las figuras son exclusivas de Amazon. Otra parte son exclusivas de Target. Otra parte, ahora mismo, son exclusivas de Ringside Collectibles con los usos. Y ahora tenés con los Mattel Creations. O sea, no hay un límite, boludo. Si vos querés coleccionar solamente los Ultimate Edition, cagaste. Porque es imposible ya, hoy por hoy. Logan Paul es exclusivo de Mattel Creations y sale como 150 dólares si no la programaste en su momento. Hoy Rose Ultimate Edition te sale casi lo mismo. Ahora están los Ultimate Edition de Walmart, que son Rey Misterio, Eddie Guerrero, Rob Van Damme y Brock Lesnar. Que, oh sorpresa, son de Walmart, boludo. Vas a tener que pagar muchísimo más si no sos de Estados Unidos. Y después tenés los de Amazon, que bueno, los de Amazon por lo menos... Nah, se consiguen por todos lados. Eso tiene muy buena distribución, no lo voy a negar. Pero los que mencioné antes son un dolor de culo, boludo. No puede ser que sean todos exclusivos. Y esto hace que a la larga también uno deje de tener tanto interés en coleccionar. Porque no podés terminar la colección, boludo. O sea, yo realmente quiero tener todos los Ultimate Edition, por ejemplo. O la mayoría. Y los que me terminan gustando siempre son exclusivos, boludo. Yo no tengo ganas de pagar más del triple de lo que vale la figura. Que es el caso del Rey Misterio Ultimate Edition, por ejemplo. Pero bueno, quería hablar de este tema. Déjenme ustedes en los comentarios qué piensan de lo que acabo de mencionarles. De los exclusivos. Les molesta la distribución de Walmart, de Target. Les molesta que de una línea termine habiendo sublíneas. Porque sí, son sublíneas, boludo. Son la misma línea, pero en diferentes lugares. Y es una paja, boludo, después. No sé, todo eso déjenmelo saber en los comentarios, bochines. Así que dicho todo esto, muchas gracias a todos por ver el video. Si les gustó, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten. Y también activen la campanita para que el tutorial se dice cuándo subo videos al channel. Muchas gracias a los miembros del canal, que son Rey, Bersar y Robin. Si querés ser miembro, podés ser ahora mismo por solo 15 pesos argentinos, guachín. Realmente te lo agradecer muchísimo. También seguí mi Instagram, no seas, boludo. Siempre aviso cuando subo videos. Además de que vendo algunas frases que soy mi país a Argentina. Y dicho todo esto, ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Y espero en algún momento poder comprar el Rey Misterio, boludo. Porque me corto la p***, así.